espero que ya tengan su bebida favorita y su antojo favorito soy silvana gómez y les doy la bienvenida a esto que se llama las onces un podcast de relatores bienvenidos a las onces hoy desde una terraza hermosa con un sol bogotano si está empezando a tapar pero tenemos cielo bogotano es lo más importante las como caloncho optimista y tengo un invitado a quien quiero mucho a quien le debo muchas cosas profesionales y que no te cansas de que tengan casales si no ya me gusta y todo sí sí estaba pensando en la registraduría a poner casales con ustedes antonio casales bienvenido a las 11 gracias silvana cómo te va tiempo sin verte no me debes nada tú lo logras todo sola a qué debo que te debo antonio casales fue el que me metió me introdujo al mundo de la radio te hizo un daño no me dedico a esto bueno muy bien una cosa lleva la otra pero linda la radio no es hermosa es hermosa así lástima hay que evolucionar hay que mirar cómo vamos ya hablamos de esos temas ángidos de la radio pero tú y yo realmente nos conocimos como en el 2008 o sea hace 15 años sí en city tv porque tú entras a trabajar a radio city inolvidable día y yo trabajaba en radio city tenía como menos tres años y ya presentaba un programa porque son tan irresponsables y le sueltan a uno tantas cosas no tan chiquito no pero porque al contrario mark zuckerberg hizo facebook a los 21 el otro día yo tenía 21 años sí ya presentaba un programa sí y de ahí el programa se acabó sí entonces ahí es cuando uno aprende trabajando en medios que existen derrotas y amigo un día te van a decir chao todo se va y además tú llevas a casarle y casarle acaban los programas el que entre yo y se acabó a los seis meses entonces la próxima vez que te toque algo conmigo te quedan seis meses no porque en la w duré yo más tú te fuiste y yo me quedé así pero yo me fui por w pero un día yo estaba después de trabajar en televisión me cortaron el cable ahí y me fui a trabajar a mi campo de verano no en televisión y un día por esta época además me llamaste no sé por qué te acordaste de mí y me llamaste y me dijiste óyeme estamos buscando una chica que haga reportería en la w la esquina al regreso la esquina al regreso y me dijiste una frase que nunca se me va a olvidar y que todavía al día de hoy sigo aplicando en mi vida y es que en el fútbol en la radio como en el fútbol a veces tocaba hacerse los pases uno mismo para poder meter el gol y siempre la voy a decir y aquí estoy yo haciéndome pases metiendo goles bien autobelitándose claro sí claro oye pero además lo hiciste muy bien porque te tocaba con las uñas siempre me ha tocado pero le agradezco mucho eso a la vida siempre me ha tocado medio siempre me ha caracol y rcn con 43 luces 53 cámaras y uno llegaba con su camarita y su songón o con un radiecito y un micrófono y tal es cierto de verdad a la guerra tú estuviste en el 13 también o no sí sí claro también viste que hemos estado creo que lo único que yo no he estado contigo es en rc es verdad pero te llamamos y todo sí qué pasó no porque es que tú ya estás muy cotizada claro o la radio sigue pagando muy mal no tú estás muy cotizada oye pero pasa algo contigo y con mi generación en particular y es que yo creo que todos crecimos oyéndote en radio y para mí tú eras un señor muy grande y también tenías como 20 años y tú creaste lo que en algún momento fue oxígeno que luego fue los 40 principales y tenías un parche con rafas y fuentes con roberto velásquez y era nunca una cantidad de muchachitos ahí haciendo radio ves porque es bueno porque tenemos como 20 años y claro es en roberto velásquez bueno en fin como como fue esa época y por qué decidiste tú entrar a la radio a que les botaran esta toda esta bola de listo háganle hagan oxígeno no pero la competencia a la mega claro pero es que no pero a ver muy bien era fácil no pero no pero es que eso tiene muy visto así que una vez tú nunca sí para que veas pues se ve bueno que irresponsables ellos pero es que antes de eso pasaron muchas cosas lo primero es que pues a mí siempre me pareció del putas que pues sí porque es un poco ok me pareció del putas hacer radio o sea primero sueñé con hacer radio toda la vida porque en mi casa se a las seis de la mañana sonaban a los radios todos al tiempo y entonces ahí no había inmunacional pero había cabalgata deportiva gilet y sonaba el radio del cuarto mis papás y sonaba el equipo de sonidos a todos se prendía al mismo tiempo con la radio pues tanto es para mí radio es y además como que imaginaba a los tipos y la música después pasé después había los partidos de fútbol que nos daban por televisión y me parecía alucinante imaginarme los partidos después había los disc jokis poniendo la música y hablando de los artistas me parecía del putas ya yo jugaba a hacer radio de niño entonces cuando entré a luego tuviste grabadora y hacías casete sí no sí claro y también y a mis pretendidas que no tuve mucha suerte con ellas les mandaba casetes conmigo como jokito no pero claro pero por favor o sea hola esto es una amiga que pues era mi mejor amiga y seguirá siendo mi mejor amiga si nos haremos casete no tiene una caja de mis cosas mis cosas son 10 casetes de jokis mío para ella no puede ser de verdad puede ser en serio baladas americanas a la la pero a lo que diera en madeiro chicago todo eso porque además yo soy muy romántico pero bueno al final entré a radio y bueno hice todo el cuento yo arranqué haciendo los colegios en el turno de bombillo en radioactiva o sea viernes sabio domingo bendito turno de bombillo mira que ese es el único que no hice de verdad si lo hice si lo hice embarazada en la x no puede ser lo que grababa ah bueno no pero al aire estaba en la época de los play pero al aire estaba no mi hija es que a usted no le tocó que se acababa la canción en la acetato y tener la otra canción lista y el cartucho listo para el separador no 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 a mí afortunadamente me tocó hacer disc jockey con computador igual ese juego nada se traba igual te voy a decir una cosa no hay nada que se compare con es más si quieres me adelanto un paso con con cds pero o sea poner la canción estudiar el intro tener listo el separador es un arte o sea sentir la canción en serio entonces uno sentía la canción que iba a presentar porque la tenía que estudiar analizar y no como que se hacía va a sonar medio trabajo pero no se sentía parte de la grabación como así pegarle al intro es uno de los logros más grandes de todo el mundo claro aunque te voy a conversar una cosa yo tengo un trauma porque yo que hay la vida le va mostrando uno que tiene que hacer realmente yo grababa mis casetas uno de los mejores regalos que me hizo mi mamá en la vida fue una grabadora yo tenía mis casetas y pasaba de brindis pierce a corn y seguramente tú estabas al aire si no yo ya la hora del gato con humberto y después con eduardo igual y yo me tiraba tus canciones a la canción pero yo yo poniendo música y sabiendo que eso ya no se usa que el marcador y la cosa a muy pocas canciones me les metía y todavía odio que las emisoras metan en la mitad de la canción sabes por qué pasaba eso porque era una invitación a que fueras a comprar el disco y le ayudaras a ese artista que había hecho tantas cosas por arreglarte la vida durante cuatro minutos pero si yo quiero ser dj y a mí me gusta mezclar mis casetas el tema de los casetas era todo un arte igual se iba el separador y todas las cosas el lápiz devolverlo marcarlo con esmalte pero trabajando en radio yo muy pocas veces pisaba las canciones o tenía que ser algo muy específico por mi trauma pero lo que pasa es que a ver si no se robara la música porque era diferente que yo la grabara que algún otro la grabara y la pasara en otra música claro ahora es porque tengo que no decía parte de lo que sonaba al aire porque uno decidía yo yo no pido yo por ejemplo tiraba a pegarle a todos los intros a algunos sí sí a otros no porque hay unos intros que son hermosos de dejarlos solos o a veces arrancaban tres segundos de la guitarra del intro y entraba yo después no sé switch a los mind de guns and roses o sea no eso es un pecado pisar ese intro sí de verdad o sea no ya está no piso no sino pero es que hay intros que no eso no se pisa más bien entra al final si quieres también es una canción para ir al baño y en tiempos de cd sí porque claro claro la noche sentado pues hay que ir al baño un momento entonces está en novembra en este way to heaven hotel california y love mix 1 2 y 3 que era un acetato de 18 minutos de bueno el caso es que estamos hice todo el camino de entrada a la radio y cuando lo de oxígeno porque fue yo me fui de radioactiva planeta rock cuando comenzó planeta rock porque no era planeta rock no era planeta rock me tocó la fusión y eso para mí fue porque radioactiva se convierte uno de verdad como en claro me dio muy duro ese cambio y en ese cambio karen minasco o en lo que se llamaba en esa época w radio hicieron como una especie de convocatoria para ver qué se podía hacer con acuario estéreo y ahí me salió la estación a karen le encantó lo que yo le propuse karen estaba en 11 en 11 en el colegio por si te voy a decir es que karen estaba en 10 años dios entonces william le dio la emisora a karen de verdad es que todos es la partida de responsables gracias a dios sí pero mamita coja coja la emisora estaba en 11 no esa vieja es una verraca en serio yo no sabía que había agarrado la emisora y ella era la directora yo nada más le puse una vaina ahí para ayudar y la noche de los lápices que era un programa por la noche era bueno bueno y el spanglish que era los sábados una canción en español otra en inglés bueno en fin y a los seis meses la metimos en el top 10 y una licitación de frecuencias y caracol compró unas frecuencias y montaron oxígeno eso hicieron una vaina con unos gringos que vinieron a decidir en qué formatos había oportunidades de triunfar y había un formato ya estaban los actor parties de moda y todo pero nadie hacía una emisora de música electrónica y todos desean pero están locos y arrancamos y en dos meses fue número 2 en Bogotá y con razón me gustaba tanto DJ Visage Fórmula, todo eso lo paré, claro, Fórmula, Cuadrofonia, Marica, Safri Du, claro, todo lo mío, Safri Du, claro, bueno, en la época de los candies también, bueno, tú hiciste candy, yo me acuerdo que eras candy, sí, claro, porque me acuerdo que eras candy alguna vez, alguna vez que hablamos de esto te mostré alguna foto, ¿será? sí, tengo que ser porque yo no te conocía, bueno, en fin, y después, después de eso pasó pasaron tres, cuatro años y se acabó, se acabó lo de, pues de la plata para contratar a los gringos y pues la emisora se fue por su lado, yo tuve un problema con el programador, algún problema por canciones, peleaban en esa época tan chévere, en serio, peleaban por canciones, entonces me fui para los 40 principales que era, existía 40 principales que era pop latino y oxígeno, en algún momento oxígeno ya no era viable, no, comercialmente no era importante y, pero no saben qué hacer con eso, y Tito me dice, coja la emisora, le advierto que si esto sigue así, en tres meses cambiamos formato, cambiamos todo, usted verá, y éramos Héctor Contreras, Rafa Cifuentes, Roberto Velázquez, que era practicante, y yo yo los reuní y les dije, hermano, tenemos tres meses para que nos echen o para sacarla del estadio, y siempre ha sido así en mi vida, siempre con recangolas, siempre con el fútbol, pero así es con todo, realmente así es la radio, y así cuando le entregan a un director, le dicen siempre, tiene tres meses para hacer esto, y si no, pues le cierro el chuzo, y siempre son como, ay, me está respirando en la nuca, pero además para que la gente sepa, hay una vaina, los directivos de radio creen que de verdad esto tiene un método, entonces, óyeme, ¿cuántos oyentes me vas a traer en el siguiente ECA? ¿Qué tal? O sea, ¿de qué estás hablando? Háblame de los ECA, estos paréntesis, del ECA en los mundiales, radio musical, no entiendo por qué bajamos los oyentes, porque es el mundial, la noche, música en el mundial, ¿cómo así? Bueno, en todo, de verdad es una locura, pero además es que no hay un método para yo decir, te voy a traer 100 mil oyentes, no tengo ni idea, además uno la puede romper un trimestre, seis meses, y después la gente se mamó, o en la otra emisora empezó a dar regalos, o el regalo musical se empezó a caer, o, no sé, The Weeknd, le dio la mala creativa, entonces dejó de publicar sencillos, entonces no depende de The Weeknd, no depende de muchas huevonadas, María. Es verdad. Bueno, entonces, y nos dieron y fuimos, y ahí nos fuimos y reventó eso, después pasó a ser los 40 principales, la marca, que entre otras, el otro día me estaba recordando, Rafa, que de verdad es que hay mucha vaina, en Cartagena no había 40 principales, pero el lanzamiento lo hicimos en Cartagena, Ajá. Porque en un diciembre había muchos paris de electrónicos y la vaina. Claro. Entonces, imagínate a mí diciéndole a Tito, Tito, vamos a lanzar los 40. En Cartagena. En Cartagena. Pero en Cartagena no hay emisora, Toño, no importa, vamos a lanzar los 40. Y me dice, Tito, ¿y cómo le vamos a decir esto al financiero y a los comerciales? Y yo, tranquilo. Y lo hicimos. No, pues la emisora fue lo que fue, sí. Claro. Sí, sí, sí. Yo oía Oxígeno en esa época. Y ahí está, ¿qué? El man se llama Antonio Casale, sin la S. A ti te llamaba Piedra también cuando decían es Casales. ¿Casales? Sí. Aunque Casales es más como el, es como si yo fuera Casale para la música y Casales para el fútbol. ¿Sí? ¿Casales? Uy, te conocía Casales. Sí, sí, sí. Pero entonces empezaste fue en la música, pero realmente tu pasión es el deporte. Mi pasión, no. O sea, sí y no. Las dos. Por eso Rocangol fue, digamos, piedra angular de mi vida. Y tú ya en Caracol, un día, siendo tú de millos, solo millos locas, y Rafa, santafereño, pues, o sea. Primero fue con Pacho Cardona. Ok. Y que Pacho también es completamente santafereño. Sí, estábamos viendo la final de Francia 98. Ajá. ¿Tú tenías como dos años? No, tenía 11. Ah, bien, vamos. Por televisión. De verdad, ¿todavía crees que tengo 22? Pues tienes cara de 22, ¿qué hacemos? Ah, pero porque me he hecho crema. Ah, bueno, está bien. Yo tengo 36. No, yo también, yo tengo cara de 49, tengo cara de 35, ¿no? No, ¿ves? Bueno, Benjamin Button. Bueno, muy bien. Entonces, ¿tienes 36? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Te acabas de sentir viejo? No, me acabo de sentir muy joven. Siempre has sido joven, güey. Sí, sí, bueno, pero... No, no me acuerdo que tenía como 32, ¿no? Cumplí 30. Sí. Estoy viejo. Cuando cumplió 35, un día lo encontré en la oficina en un trauma, pero tenía 35 en Marica, ya. ¿Sabes qué? Me siento como el nuevo César Augusto Londoño. Es que mira, o sea, de verdad, soy el nuevo César Augusto Londoño y... Y lo voy a asumir. No, el César sí se pinta el pelo. Sí, ¿de verdad? Claro, no. No tengo ni idea. Igual que Adolfo y todos esos. Adolfo sí, vi el otro día que usaba Avellana 4. Claro. Por ahí. Pero es chévere porque ya lo asumen. Sí, yo lo que no estoy de acuerdo con eso es, lo respeto profundamente, es te ven un día con canas, el viernes... Y al otro día no. Y el sábado llegaste a programa con el pelo color mostaza. ¡Oh, oh! Como sin nada. Si lo van a hacer hombres, háganlo como nosotras las mujeres, que nos pintamos el pelo toda la vida. Sí. Entonces no le damos el charco. O hacer un cambio de look y decir, pues sabes que mañana no voy a tener canas y lo voy a asumir. Pero así como, ¿qué pasó? Nada. Pero te va a hacer una confesión. ¿Esto lo ve mucha gente? Espero que sí. Entonces no te va a hacer la confesión. ¿Por qué? Mentiras, no. Esto lo ve mucha gente. Jotas, mi peluquero, me disimula las canas desde hace dos peluqueadas. Como con mono, ya me di cuenta. Ah, ¿ya te has dado cuenta? Claro, pero se ve chévere. ¿Por tenaz? No. ¿Puedes coger arduo de olla? No, no, no. No. Bueno. No. Pero eso está bien hecho, ¿eh? Sí, sí. Tienes un buen peluquero. Sí, no. Ese es el tema. Ese es el tema. Es un put. Me arranca a 90 mil pesos cada dos meses, pero tampoco es mucho. Ah, pero está barato. ¿90 mil? Sí. A mí me sacan 300 mil. No, es que ser vieja así es muy jodido. Bueno, pues este color de pelo es exigente. No, pero tú siempre has tenido clara con el pelo. En serio. ¿Verdad? Sí, sí, sí. No hablemos de rock and roll. Bueno, ¿sabes? Pues está chévere. No. Bueno, entonces. ¿O quieres seguir hablando de tus canas? No, no, ya no. ¿Pero se ve mal? No. Pues sí se ve mal, pero también tengo canas. O sea, las dos. Sí, sí, se ve bien, se ve bien. ¿Qué ahora? ¿Se llama Jota? Jota. Buen trabajo, Jotas. Sí, sí, sí. Ahí sí es Jotas. Ahí en Mad Men, en la 109. ¿Jotas y Casales? Jotas y Casales, sí. Bueno, entonces estaba viendo Francia 98 y dijimos, marica, ¿por qué no hacemos una transmisión de fútbol entre hinchas? Porque en esa época todos eran como ahora. Sí. Todos el 4-2-3-1-3-1-3-4. Ajá. Y ahí nació Rock and Roll. Lo presentamos, lo propusimos, nos dijeron que no. Después nos dijeron que informes cada tres canciones desde el estadio. Después Gallego y Marchena se fueron de vacaciones y yo les dije, marica. Es decir, digo, hay que aprovechar. Y cuando volvió Gallego me llamó, casi me echaron ya. Y me dijo, sigan y listo, hagámosle ya. Porque había números y a Gallego hay que responderle con números. No había números. Yo creo que Gallego llegó de vacaciones un sábado y el domingo él estaba, dice, en el turco, en el baño turco del club donde estaba y el señor de Aseo estaba cagado de la risa oyendo el partido y le preguntó qué estaba oyendo. Y dijo, no, unos manes de radioactiva que traes una de ahí. Ah, la verga. Eso es lo que necesitaba, claro. Exactamente. Si lo que Gallego no sabe es que yo le pagué al tipo de Aseo. Pero bueno. Oye, fast forward muchos años más adelante, rock and roll, toda la cosa. Saliste de la radio musical, entraste a la W. Ahí fue donde ya tú y yo empezamos a trabajar. No, ya habíamos trabajado en Radio City. Claro, pero. Oye, Radio City era chévere, marica. Era muy chévere. Ah, porque iban a hacer canal, tercer canal. Sí. Hoy no son tercer canal todavía. No son tercer canal. Mira, a mí me sacaron. Ya más ya para qué hacer tercer canal. Se acabó Radio City porque iba a hacer tercer canal. Sí. Se acabó Sweet, donde también estuve, porque ibas también a hacer, estaban haciendo la podria del tercer canal. Todo tercer canal y nunca hubo un tercer canal. Y ya nadie quiere hacer tercer canal. Hoy yo no. El más de nadie quiere hacer canal. Pero bueno, así son las cosas. Sí. Pasó el tiempo. Y yo tengo una memoria tuya que me gusta mucho porque además yo estaba en la cabina de radioactiva ese día. Y fue la final en Suráfrica 2010. Y yo estaba en Suráfrica. Tú estabas en Suráfrica. ¿Y tú por qué estabas en la cabina? Ah, porque estábamos en la W. Sí. Y que haces en la cabina de radioactiva. ¿Qué pasas de la vida? ¿Quién estabas? Estaba en la cabina de radioactiva. Y empiezo a atar cabos. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Bien. Nadie te quita lo bailado, ¿no? Bien, vamos. Eso está en el... Igual era legal y todo, pero pues estaba en la cabina de radioactiva. Bueno, muy bien. Y estaba oyendo el partido. Muy bien. Oye, gran cuadro de honor ahí. Bien. ¿Qué cuadro de honor? Pues todos tenemos algo que nadie nos quita lo bailado, ¿no? Es verdad. Muy bien, bueno. Esa persona tiene un padre de honor de haber estado aquí. Claro, por supuesto. Me refiero a esa persona. Después, ustedes mirarán y atar cabos ustedes. Estaba en la cabina. No vas a editar este pedazo, ¿no? No, obvio no. Ok. Me han prometido que no. Sí. Y tú estabas en la final en Sudáfrica. Era el primer mundial que tú ibas a cubrir, ¿o no? El segundo. Yo fui a Alemania. ¿Pero lo cubriste como en el de Sudáfrica? Sí, en Alemania. ¿Hiciste transmisión esto? Ahí Pacho conoció a Karen, sí. Ok. Pero era la primera final que... En el estadio. En el estadio. Sí. Esa era tu emoción. Sí. ¿Tú lloraste? Sí, obvio sí, pero imagínate. Yo me acuerdo de esa transmisión tuya. Bueno, yo lloro viendo salir un avión de carga, pero... Obvio. Pero era... ¿Quién ganó esa... España. Ah, España. Sí. ¿Y fue contra Alemania esa final? No, contra Holanda. Hola. Países... Obvio hay que decirle Países Bajos, sí. Buen partido. Es que son Países Bajos. Sí. No, pero en esa época se podía decir Holanda. ¿Sí? Sí. Pero ya nos dimos cuenta de las cosas como son. Ay, sí, sí, ya toca así. Pero pues... Es como que nos digan Nueva Granada o algo así. Sí, bueno. No, ya, Países Bajos. ¿Y también nos toca usar la E para, no sé? Algunas cosas también. ¿Quieres que digamos les niñes? No, porque tú y yo no somos... Ah, bueno, está bien. Yo, no, si no te vuelvo, ¿de verdad ya? Pues tú y yo no somos no binarios. Pero si hay personas, pues sí, es mejor hablarles así, ¿no? Si tú trabajas con una persona no binaria y te pide, por respeto, que le digas... Ah, si me lo pide, claro. Claro. Con decencia. Por respeto a la otra persona. Pero es que yo veo podcasts donde las personas ya hablan, o sea, y los binarios... A mí me parece que es súper complicado. Yo lo trato de hacer si estoy hablando de una persona no binaria. Igual es difícil. ¿De uno a diez qué tan feminista eres hoy en día? Muy. ¿Diez? Sí. Pero eres feminista de... Es que hay una... Soy feminista de las que... Derechos de que las mujeres podemos hacer todo. De acuerdo. Pero soy feminista en que las mujeres trans tienen nuestros mismos derechos. En que... ¿Te depilas? Sí, pero eso no me quita ser feminista. Lo hago porque quiero, no porque me toco. No, ok, sí, de acuerdo. Eso también me cambió la vez. Me maquillo, me peino, me depilo porque quiero, no porque me toco. Gracias. Es diferente. Gracias. Y si no se quiere depilar, no se depila. Está muy bien. Pero tampoco porque toca ser feminista toca dejar de depilarse. Gracias. Pero esta mañana... Por más silvanas en la vida. Me depilé porque tengo falda, pero esta mañana fui al gimnasio con pelitos y no me importa. Ya me quité, no, me depilé para la falda. Pero no, pero ¿qué tú quieres? Pues si quieres ser peluda es tu problema. Pero ya se me quitó esa huevonada de estar un montón de tiempo ahí. No, sí, también, sí, ya. Sí. Es como la barba, ¿no? No, no me gusta... ¿Tú te afeitas todos los días? No, los domingos. Ahí está. Los domingos porque tengo tiempo. Hay gente que se afeita todos los días y se les encona la piel, es dolorosa. No, pero es porque hay gente... Sí, es... Hay viejas que se depilan todos los días porque es que supuestamente tienen que tener la piel lisa todo el tiempo. ¿Pero por qué no se hacen la cera? No, no sé. Por eso supuestamente la cera, depilación láser. También están muchas opciones. Pero se vale que... Bueno, sí, pero es que depende de lo que cada uno quiera, ¿no? Claro. Es que eso es lo que... Sí, seamos libres. Seamos libres, respetemos los demás y todo. Pero también en la libertad de las minorías está la libertad de quienes ya no cambiaron nunca. ¿Me explico? De acuerdo, pero a eso hay que tenerles un poco más paciencia, pero tampoco hay que decirles, ay, pero es que como es así, no. No. A mí se cuenticó, es que su papá ya es así, no. No. Pero hay que tener paciencia. Exacto. Hay que entender. Exacto. Muy bien. O sea, la empatía es de doble vía. Sí. Sí, de acuerdo. Muy bien. Pero... ¿Por qué no te lanzas al consejo o algo así? No, gracias. Pero... Pero sabes que me gustó mucho... Esto no es de política, aunque parezca política. Ajá. Yo tenía, yo decía, no, marica, ahora con Claudia López, de alcaldesa, nos va a tocar a todos volvernos como... No. Marica, la vieja fue súper respetuosa con todo. Claro. En serio. Madera. A mí me parece que lo ha hecho muy bien. Me quito el sombrero, Claudia. Sí. Pues, esta ciudad... La gente le tenía miedo, quizás porque ella es tan brava, porque ella es de la generación, ni siquiera es que sea brava. No, bueno. El otro día estaba viendo... Es santanderiana. No, no, solo eso. Estaba viendo un post de un man que se llamaba Adam Grant, que es una nota. Sí. Y el tipo decía, la diferencia entre una mujer, entre resiliencia, es el género. Entonces, un hombre resiliente habla fuerte, sabe lo que cosa. Una mujer resiliente no es eso, sino es una mujer brava. Sí. Y vive gritando. Sí. Porque es vieja. Sí. Y pues no. No. Entonces, si tú pones a un man que le diga... Depende. Usted hace esto. Sí. Ay, es un gran hombre. En cambio, la vieja dice, usted hace esto, y qué gritona, qué mamera. Claudia López viene de esa escuela en la que le tocó hablar fuerte para que no llegara. Abre el camino. A mí me parece que le fue bien en medio de un muladar que nadie va a arreglar nunca, pero bien. Exacto. Eso no dice que tenga que gritar todo el tiempo. Pero entiendo el porno. No, bueno, pues también, o sea, pero es que a mí la gritaría no me importa, porque pues igual es que en mi casa mi mamá habló así toda la vida. Porque ya que no llegara el chico. Y tengo una exesposa que hablaba durísimo. Pero eso sí ha hablado toda la vida durísimo. Y ya, o sea, a mí eso no me importa. Pero, o sea, no invadió la libertad de, no sé, por ejemplo, de lo que tú decías, de los señores que ya no piensan así. O sea, listo. Pero es que es darles herramientas también a esos señores y a esas señoras de que entiendan. Porque también si todo es así, a la maldita sea. Pero dar herramientas es diferente a juzgar. Claro. Porque tú le puedes pedir a alguien que no juzgue y tú se la devuelves juzgando. O sea, que estás pidiendo lo que no les cumple. De acuerdo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque me preguntaste que si yo era feminista. Ok, de una 10. ¿Y eres 10? De una 10. No, pero eres un 10 moderado. Pues soy una 10 que respeta. Eres PM, sí, bien, sí, sí, está bien, muy bien. Que no me voy a las esquinas porque tampoco estoy de acuerdo con las feministas que es como los hombres no pueden estar, que las personas trans no tienen los mismos derechos, ¿no? Son personas, obvio que sí, son viejas porque no pueden estar. O sea, a mí me aterroriza saber que mis chinos van a tener que pasar hoja de vida antes de pedir un teléfono para poder flirtear. No, mi marido dice lo mismo y mira que yo creo que ellos van a saber cómo va a ser la vuelta. ¿Y cómo es la vuelta si no hay manera? O sea, no se puede hablar. Ellos van a aprender, ellos van a aprender. No, marita, en serio. A nosotros nos tocó. ¿Tú te acuerdas que antes uno no coqueteaba por chat? Y nos tocó aprender a coquetear por chat. Y luego aprender a coquetear con emojis. Sí, sí. Y luego aprender a... Para nosotros es diferente, porque para ellos se va a hacer natural. No, pero siempre se permitió coquetear, ya no hay... Claro que se puede coquetear. No se puede. Claro, mis sobrinos coquetean y levantan por Tumblr y por todos los hueonadas. No se puede. Claro que sí. No se va a poder. No se va a poder. Está siendo muy, muy interesante. Estoy diciendo que no se va a poder. ¿Y cómo levantan entonces? No levantan. Ya no han visto que ya no tienen sexo ni siquiera los adolescentes. Ah, pero eso no es por levantar, eso es por otra huevonada. No. No les gusta tener sexo. Pues porque se frustran muy fácil. Claro que no. No. ¿Cómo no pueden... ¿Cómo te parece que no tengan sexo? Eso es muy para ser raro. Pero es porque no se tocan entre ellos. Tuve una practicante cuando trabajaba en Playboy. Sí. Que ella nos contaba que con sus amigos no tenían como contacto físico. Y la otra vieja y yo, que éramos la misma edad, éramos como, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo tío? Y la china como que sufría con nosotras porque éramos muy abrazadoras. No, man. Que de verdad, no sé cómo... O sea, es importante, ¿no? Cada generación con su cuento, ching. Sí. Bueno. Si en los 50's tenían 35 hijos y tenían carro, casa y beca. No, no, no. Yo lo único que quiero es que puedan... ¿Van a hacerlo? ¿Hacer el amor? ¿Van a hacerlo? Bueno, está bien. ¿Sabes la película de Sandra Bullock con...? ¿Nueve semanas y medio? No, es con... ¿Ghost? Silvestre Estalón. Ah, no. Me la cambiaste de palo. Sandra Bullock. ¿Cuál era? La que es futurista y que el man está congelado y lo descompeta. Ay, sí, cómo es que se llama, sí. Y es por... Sí, sí. Y el man la empieza a tocar. Que ya pasó en Black Mirror. Sí. Que le va a tocar y la veas como, ¿qué está haciendo? Sí, claro. Bueno, cada mundo con su trabajo. No, marica, no. Bueno, me gusta así todo. O sea, los olores, todo. De acuerdo, yo también, yo también. Y por eso nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Sí, puede ser. ¿Ok? Sí, sí. Sí, sí. Porque estamos tan desviados. No sé. Está bueno. Está bueno. Bueno, volvamos. El deporte. El fútbol. Rocangol, emoción. Y de ahí, del fútbol, saliste de la W y te fuiste a Caracol Radio a hablar de deporte. No, estaba en la W y Caracol al tiempo. Porque hacían la W y te fuiste a la hora de regreso y le ayudaba a Julio. Acá quedaba en una cabina y acá estaba la otra y el man salía acá. Sí. Se iba para la otra. Exactamente. Y después me iba para mi casa. Claro. Oye, había un tema de sentarme, yo me sentaba en tu puesto en la W, que tú salías de la hora de regreso y yo entraba a Mujeres W. Sí. Y me sentaba en tu computador. ¿Me encontraste alguna vez algo? No. Confiesa. No, no, no. Era terrible, era porque a medida que uno trabaja más en radio, los audífonos cada vez están más duros. ¿Y los míos estaban duros? Obvio, era horrible. Yo ponía esos audífonos y me tocaba decir, Alfredo, venga, le baja. ¿En serio? Claro. Yo siento que los oigo, bueno, sí. Y yo era la única que me sentaba en tu silla, además. O sea, ¿hoy cómo los oigo? Debes estar durísimos. Los míos seguramente ya están como los todos. Ok, ya. Yo oigo bien duro. Sí. Claro, porque uno está como pendiente de lo que está pasando. Sí, claro. Cuando uno hace producción, cuando uno está... Qué duro eso. Sí. ¿Y por qué nunca me dijiste? Claro que te dije. Sí. Sí. Pero era normal. Bueno. Era normal. Está bien. ¿Cómo te fue pasando de la radio musical al mundo deportivo? Es que después de Caracol yo me fui a RCN Radio y mi primer cargo fue director de emisiones musicales de Bogotá menos La Mega. Ajá. ¿Qué tal el cargo? De la música menos La Mega. Y yo creo que el contrato decía, eso sí, tal cual. Sí, claro, tal cual. ¿Escrito? Tal cual, sí. Escrito, sí, claro. Pues es que La Mega es de Alejandro de Villalobos. Ay, además lo ha hecho muy bien. O sea, yo me quito el sombrero, ¿verdad? Como si esa emisora lleva... Yo estaba muy chiquita cuando La Mega la hicieron. Sí. Y fue la primera emisora que yo viví. Eso es cocina de autor. Sí, de acuerdo. Nada que hacer. Bueno. Y resulta que en la FM, pues yo quería como volver emisora el cuento de música y de deportes. Entonces la FM fue Noticias, Música y Deportes con Vicky. Fue una gran etapa de la FM. Sí. Y pusimos un programa de fútbol a mediodía de Francisco. Ajá. Y con Nicolás Samper, que lo encontré en un blog. Y nos fue muy bien y muy chévere. Y después, pues ya, o sea, la vida me fue llevando definitivamente a los deportes. Salió lo de Claro Esports, hicimos lo de Claro Esports. Entonces, habíamos hecho en Canal 13 unos programas de música y deportes, pero con más énfasis en fútbol. Sí. Me hace mucha falta la música, te digo. Mucha, muchísima falta. Poner música es rico, ¿no? O sea, sentarme a hacer los domingos. Hago un turno en la FM que se llama Clásicos por Deporte. Entonces, ponemos una canción que, no sé, ¿qué te digo yo? ¿Billy Jean es del 84? Sí. Bueno, por ahí. Sí. Si no, es como un año. Yo creo que sí. Bueno, sí, bueno. Igual es que en música esto se permite. Si yo digo que Ronaldo es del 84 y yo es del 83, me caen 15 mil personas a veces. Pero a mí me gusta pegarle al año. Yo siempre tengo un margen de error de un año en todo. Sí. En todo. Ok. Bueno. Entonces, lo que pasó con Billy Jean, ¿qué pasaba en los deportes en el 84 mientras Billy Jean sonaba? Ok. Ese es el programa. Ah, nice. Alejandro Villalobos me permitió dos horas los domingos para jugueti. Y no sabes lo que me gozó. Además, tener la posibilidad de poner lo que quieras. Claro. Eso también es rico. Yo voy a conversar que a mí, yo tuve un programa en la X. Yo he tenido dos programas que he querido mucho. Sí. Y en la W tenía perfiles W. Sí. Que es básicamente esto. Yo me inventé perfiles W. Si usted no sabía de eso, ese programa me lo inventé yo. Tenía 23, 24 años y me lo inventé yo. Además que mira qué chévere Julio. Si te das cuenta porque tú le... Me copió la idea, ¿sabes? Es que tú le dices a Julio, Julio, me voy a tirar del quinto piso. Hágale. La plata sí, hágale. Sí, hágale. Háblate con Iván Moriones y listo. Y Andrés Torres y hágale. Sí. Y eso es del putas. Y ese perfil es W y era muy chévere. Eso es ser joven, ¿sabes? Ser joven es rodearse de gente joven y estar abierto a todas las ideas jóvenes. Ser joven no es tener 90 años. Julio no tiene 90 años, pero pues. Pero mira que siento que, y creo que vamos a entrar a un tema importante de la radio, de los medios en general y que siempre han existido, y es el tema de la plata, porque si no hay plata pues no hay con qué mantener la infraestructura y pagarla a todo el mundo. Pero esa obsesión de los números, esa obsesión de lo que tiene que pasar, esa obsesión, también le quita a uno como ese gusto de sentarse a hacer ese turno. Yo en la X, yo entré en la X porque Alejandro Marín me invitó y el único espacio que había era los domingos. Es la hora en la que hasta ahorita él con Uribe DJ empezaron a hacer un programa los domingos porque nadie se le sentó a hacer un programa los domingos. También, Alejandro me copió la idea de yo coger las mejores canciones de los listados, metía por allá un clásico, luego terminaba esas dos horas y seguía haciendo turno. O sea, hacía lo que te da la gana. Sí, pero Alejandro me dejaba. ¡Odio! Y el primer turno de esos, antes de que fuera alta rotación, el man me sentó en un individual de Krebs con un esfero y empezamos entre los dos a poner canciones y hacer la curva musical. Claro. Ese curva musical es tan importante que todavía hoy voy a un matrimonio y me emputa cuando los DJs no respetan la curva y se mandan un merengue, luego mandan un reggaetón y luego mandan una electrónica. No, usted puede poner todas las anteriores, pero con curva. Voy a generalizar, pero son muy pocos los DJs que no tienen curva. De acuerdo. De verdad, además nadie me entiende, ¿no? No, no, no. Es de por favor. Si tu marido te pregunta en la fiesta, ¿pero qué te pasa? No, es que es la curva musical. El man ya le empieza a dar risa y me dice, ¿y ya la entiende y ya sufre un poco conmigo? Sí, en serio. Pero además no es jodido tener la curva. Después de nuestro amor de Rapsodia, me subes a mi enamoró de ella y después de, bueno, es que puedes poner de Britney Spears a Korn, lo puedes hacer, pero tienes que pasar por la mitad. Tengo la curva, sí, marica, en serio. En las discotecas que ponen las canciones, dos minutos, ni siquiera un minuto. Bueno, ahí me vas a regañar. Porque imagínate que una vez me contrató, bueno, antes de lo de la W, me pusieron, Jordi, para echarme, me puso, me vio Tropicana seis meses, Tropicana iba así. Me acuerdo. Y en tres meses, vamos de segunda. ¿Sabes qué hicimos? ¿Qué? Yo no tenía ni puta idea de salsa. Es más, hoy ya no haría esto. No es que sepa mucho, pero ya sé que era un sacrilegio. Pero esas cinco putas canciones, o sea, había 20 minutos de cuñas. Tú cortabas las canciones de salsa. Entonces duraba, cada canción de salsa dura seis minutos, siete minutos. Y no puede ser, marica, yo tengo que poner por lo menos 15 canciones. No. Entonces le pedí el favor a alguien que tampoco sabía de salsa, que me pusiera todas mis canciones, que eran 500 canciones, de máximo tres minutos. Pero solo las salsas de tres minutos. Entonces no sonaba Gilberto Santa Rosa, o no las cortaban. Sonaba, sonaba de tres minutos. Uy, te cuento. Pregúntame cuántas llamadas, mails o algo recibí al respecto. Ah, no. Cero. Es que obvio, ¿no? Cero. Porque hay pocos oyentes como yo. Nadie se dio cuenta. Pero si uno está oyendo, claro, pero si uno está oyendo, o no sé, o no sé si uno de los mejores emisores que hay en este momento, en esta ciudad, no sé si están en todo el país, es el sol. Sí. Asoleate que te conviene. Y ponen todas las canciones de salsa como es, como EBS, es una gran emisora. Sí, es una gran emisora. El sol, el sol. Claro, pues que es la única de salsa, pero es que en esa época se competía. Es verdad. ¿No es? Es verdad. No, 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 no. Y además le metimos un pop latino por hora, un tropipop por hora. Bueno, eso está chévere. ¿Todavía te gusta el Jona? Mary Cherry Pig. No. No, porque... ¿Qué opinas? ¿Por qué? Esto es noticia. Ahí tienes un titular. No, porque el otro le llamó... Así se va a llamar el pop, ya no le gusta el Jona. Ya no le gusta, buena idea. Llamó un oyente el otro día al tren. Ya no le gusta el Jona. Y dijo que él trabaja como lanchero en Miami. Ajá. Y que llegó a Jona. Ajá. ¿Lo trató mal? Lo trató como un culo. Y ya hasta ahí llego yo. A Jona tiene fama de ser bien... Mal parido, mal parido. Porque, o sea, tú tienes que ser coherente entre lo que cantas y lo que haces en tu vida. Pues es que la música de Jona es terrible. No, pero ese mal se esmera mucho en su... Ya no me gusta. Pero se esmera mucho en su show. ¿Tú has visto los shows de él? Tú fuiste que me dice que era muy bueno. Sí, sí, sí. Sí, produce sus shows. Le mete... No sé... Pero él trató de hacer shows otra vez y la gente no le está copiando. No. Ya la gente no le gusta a Jona. No, no, ya chao. Chao. Y aunque me gustó la honestidad de Calamaro porque el domingo ya la altura le dio duro. ¿Tú crees que fue la altura? Pues él pudo haber dicho que fue la producción o que el sonido... No, no, no. Estuvo muy bien lo que hizo. Estamos hablando del Festival Cordillera. Sí. Porque Calamaro se bajó 15 minutos antes. Sí, sí. Y pudo haberle echado la culpa. Pero yo creo que él ya tiene una relación con, no sé si compáramo, tan buena y que siempre ha ido tantos festivales que sería terrible decirles en la cara, ay, estuvo terrible cuando me hace el sonido, estaba perfecto, todo estaba perfecto. Por eso. Entonces, ¿qué pudo ser? No sé. ¿Tú crees que fue la altura? Yo la voy a... Solo porque es un viejito que creco. ¿A dónde voy yo? Es que Calamaro también ya se me salió. A mucha gente también. A mí me gustan algunas canciones, las canciones, él a mí como persona... Minibar, nos gusta Minibar, ¿no? No, no sé cuál es Minibar, ¿cuál es Minibar? ¿De verdad? O puede que sí se... Me vas a romper el corazón. No sé cuál es, cántala. Tengo roto el corazón y abierto el Minibar. Ya sé cuál es el corazón. ¿Ya? Ok, ya, muy bien. Es de mis favoritas. Pero te voy a decir, mi hijo, mi hijo de dos años y medio, canta flaca. Sí. Canta flaca. Bien. Pero le dice profundo. Y la otra vez estamos en la casa, sonó y me dice, ¿qué es eso? Y un gran hoyo, el chino. Sí. Dice, ¿qué es eso? Y yo, esto es Calamaro, dijo. No, profundo, me dice. No, sí. Profundo. Sí. Porque como dice, no me claves tus puñales. Por la espalda. Tan profundo. El man se quedó con profundo y eso es lo que le gusta. Sí, me... Baby, ¿te puedo llamar en 15? Sí. Bueno. De eso. Pero canta, canta Calamaro. Tengo abierto el corazón y cerra... ¿Cómo es? ¿Te acuerdas? ¿De verdad no te acuerdas? No. Acá me van a caer encima, pero pues no me puedo saber todas las canciones. No, sin ningún minibar. Pero no me... ¿En qué estábamos? Que tú, hijo, cantaba flaca, profunda. Profunda. Sí. Estamos hablando que Calamaro es chévere, la música, pero... Yo a los dos años que yo cantaba El pájaro carpintero. Canta Yo No Sé Mañana, güeyón. Bueno. Pero porque tiene buen oído. Bueno. Mi hijo a los cinco años decidió que las voces femeninas son mucho más armónicas que las de los hombres. Entonces que por favor se le ponga canciones donde cantan señoras. Me parece muy bien. Ese es un niño que entendió el mundo y va a ser un man que va a aprovechar y va a estar en pro de las mujeres. Después de 100 y 50 años los hombres qué van a hacer aquí en el mundo módica. ¿Hombres? ¿Vamos a ser iguales? Vamos a poner la semilla. No, no estamos siendo iguales. Igualdad. No, no estamos siendo iguales ya. Hay una desigualdad tremenda en favor de las mujeres. Claro que no. Lo que pasa es que los hombres siempre han estado con muchas capacidades y a nosotros nos están poniendo igual. Y ahí es cuando a un hombre le cuesta entenderlo. No es que no está igual. Claro que sí. No está igual. Pero es que está bien. Ustedes llevan como desde el principio de los tiempos siendo protagonistas. Ya es hora que nos dejen un ratito. Sí, cojan la pelota. Pero eso es eso. Cojan la pelota. Entonces descansa. No, ya ves. Tienen que descansar. Para descansar. Llevan manejando el mundo. Ya, entreguenos un ratito y vayan y descansen. No nos jodan más. Pero entonces sabemos una cosa. Ustedes se encargan de todo. ¿Llevamos encargándonos de todo? No, de todo es de todo. ¿Llevamos encargándonos de todo? Te voy a sacar la piedra. ¿De dónde sale el dicho de detrás de cada hombre hay una gran mujer? No, yo no sé. Te voy a hablar la piedra peor. A ver. Le preguntan a Rafa Nadal. La piedra peor. Sí. Ah. Rafa, ¿qué opinas de la desigualdad en premios que hay entre el tenis masculino y el femenino? Además es un deporte que es el más equiparado de todos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, B.J. King of the Day. Sí, sí, sí. Y dijo, no, no, la verdad no tengo ni idea. Es como si yo te preguntara que qué opinas de la desigualdad entre lo que gana una modelo y un modelo en el mundo del modelaje. Entonces ahí también hay que trabajar para que sea igual. ¿Tú crees que van a trabajar para que sea igual? No. Al argumento que usa mi marido y es el siguiente. Ah, no, yo te voy a decir una cosa. Yo te entrego la pelota. Y que es, espera, el argumento de la desigualdad, además yo siempre me le imputo. Sí. Que él tiene un punto, pero que ahorita en deporte sobre todo está pasando algo muy chévere y es que se va a empezar a equilibrar. Y es que como el deporte casi siempre ha sido masculino, lo que más se ve y lo que más vende es el deporte masculino. Entonces, si venden más, ganan más boletas, hay más plata, hay más patrocinadores, hay más todo. Claro, si entonces no hay liga, porque entonces no hay mujeres que vendan y tal, tal, tal. Y ahorita ya pasó que a Coco Goff, la final del US Open, fue la más vista, pero por más de un millón de viewers. ¿Cuántos años lleva el tenis femenino desarrollándose? Ah, no, pues gracias a Billie Jean King y toda la vaina, ¿de acuerdo? ¿Qué fue hace cuánto? 50 años, de acuerdo. Fútbol femenino. Este mundial, fíjate cómo le fue de bien y la gente se conectó y tal, la, la. En 10 años, ya la lora va a dejar de existir. Ojalá. Porque ya por fin la gente se sentó a ver fútbol más allá de, hay que apoyar a las chicas. No, es decir, te gusta el equipo, míralo y ya. Bueno, ¿y qué pasa si a mí, por ejemplo, en mi caso, yo el otro día, es que fui tendencia en esa huevona. Mira, vas a poner otra vez otro titular, pero a ver, caca, ¿qué voy a hacer? Me encanta que juegue en fútbol, estoy en pro de que todo sea igual, todo, todo, todo. Pero ¿qué hago si el juego, practicado por las mujeres, no me gusta? ¿Me toca sentarme a verlo? Está bien, no. ¿Y aplaudir como foca? No, no. ¿No me gusta? ¿Qué hago? Eso está bien. En cambio, el tenis femenino me encanta, me parece. Me atrae más que el masculino. ¿Por qué? Porque es más irregular, hay más emociones, es más humano. ¿Cierto? Al mental, o sea, de hecho, comento. ¿Qué tal es el final de Coco Go? No, pero perfecto. A mí cuando me llaman a comentar partidos de tenis, que comento a veces, que me llaman de 10p para eso, cuando me ponen femenino soy mucho más feliz, mucho, por eso. Pero en fútbol no me pasa, ¿qué hago? O sea, ¿me tiene que gustar? No, es que ese es el tema. A uno no le tiene que gustar. Entonces no me lo metan hasta por la... De acuerdo. El tema es que, igual que lo de los viejitos, no se lo metamos por los ojos, pero abre el espectro. Sí. Porque hay gente que dice, no, no lo voy a ver porque las mujeres no juegan bien. Sí. Mira cómo juegan las inglesas porque juegan bien las viejas. Es diferente, tu argumento es, es que no me gusta. Es como que tú y yo estemos casados. Sí. A ti te encanta el fútbol y a mí no. Sí. Y tú me obligues a ver fútbol. No, yo tengo que ver fútbol, Mario. A ti no te gusta Harry Potter, yo te pongo en todas las películas. No, exacto. Ahora, pregúntame por qué me gusta el fútbol que practican los hombres. ¿Por qué? Porque es un deporte que requiere mucha... Es una combinación de potencia, fuerza y parte mental. Sí. Y me parece que el biotipo de la generalidad de los hombres está para el choque. Sí. Y entonces lo puedo disfrutar. Claro. A mí me da angustia ver cuando... Pero, o sea, no es porque las veas débiles, simplemente me da angustia. Pero hay viejas que ya están... Tú viste, las inglesas son unas cosas muy locas. Sí, pero no, no. Pero mira que el otro día estaba en un artículo que el recorte... El hijo de puta de arco. Debería ser más chiquito. Debería ser más chiquito, pero entonces sentirían que hay quienes están menospreciando. No, el arco es más chiquito porque las mujeres no tienen la capacidad biométrica de cantar como un arco. De acuerdo. El otro día estábamos... Estaba leyendo un artículo sobre eso. No, en serio, de verdad. Pero que a las viejas les tocó aprender a jugar así porque esa es la cancha que había. Y ya aprendieron a jugar así. No, no, no han aprendido. Aprendieron a jugar así. Los hombres empezaron a jugar con las cabezas de los verdugos en las batallas en Inglaterra. Y les tocó después aprender a pasar una pelota porque una cabeza y un verdugo. Pero claro, pero entonces es como los tenis de running que los tenis de mujeres son más livianos que los de los hombres. Blah, 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 blah. Es normal. ¡Pepón! Ven. Él es Juan Antonio que está... Enfermo, tiene ujera. Hoy todo gastroenteritis. Ya voy, mi amor, ya va a acabar. Ya vamos a acabar, prometido. Qué oración. Oye, está bueno para hacer esto de vez en cuando, ¿no? Sí. Ya. Dale. Ya voy. Bueno, ¿juegas tenis ahorita? No, ya jugué. No, 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 pero ¿juegas en tu vida? Todos los días. ¿Te gusta el tenis? Sí, compito. El tenis, ¿tú crees que es como el deporte de la gente adulta? No, es nada. En el buen sentido de la palabra de uno poder jugar, pasarla rico, no se vuelve mierda como jugando fútbol contra los de 20. Ah, bueno, ¿como deporte? Sí. Pero todavía en la categoría de deporte. Es que hay una categoría de juegos. No, no de jugar de nosotros. Ok. No de que nos llame la atención. No, yo veo tenis desde que tengo como 7 años y amo el tenis y me parece fantástico el tenis. Pero para, para. ¿Deporte? Sí. Hasta el tenis. Sí. Está bien. La natación es un deporte de adultos, la mano compromete las. Sí, de acuerdo. Pero hay una categoría de juegos que quieren llevar a deportes que no son deportes. Ajá. El hijueputa padel, por ejemplo. Tú eres como Hero Frex, ¿es que odias el padel? Odio el padel, pero con mi alma, es como jugar ping pong. Pero en ese le gusta. Es un juego. No importa. Vaya negar. Bueno, yo aprendí a jugar tenis y ya que me gustó gustándome. El golf, eso no es un deporte, es un juego, no es un juego caminar ahí pequeñito. No, eso no, no. Deporte es tenis, subas, comprometes tu parte mental. Mira. Pero el golf también tiene parte mental, ¿no? Pero mira, un deporte es cuando tu corazón está mil y tienes que poner la cabeza en cero. Eso te nivela. Espectacular. Yo hago, yo corro y hago eso. Yo nunca corro, pero me parece que es un deporte. Es un deporte. Sí. Pues correr durante cuatro horas. Sí, sí, sí. De acuerdo. ¿Te gusta jugar tenis? Juego todos los días. Pero ya compites, o sea, eres de competencia. El fin de mes tengo un ITF seniors. ¿Sí? Sí, un ITF es que vienen en tenis de todo el mundo. Seniors. Ah, no, claro, más interesante. Entonces no te tapen las canas. Categoría 45, 50, unas, no todas. Claro, hay que hacerle juego a la banda. No, Richard Gideon Ghost en el 90 tenía algunas canas, no todas. Corrí la maratón de Medellín. Sí, eso a Jotas. ¿Ahorita? Sí. Jotas es el que sabe. Sí, sí, eso a Jotas. Y como soy mayor de 35, la categoría era, es que, veterana. Bien. O qué nombre tan horrible. Bueno, entonces. Pero luego lo cambiaron a Márquez. A MILF. No. Categoría MILF. No, porque no todo el mundo que corre es MILF o DILF. Bueno, pero pueden hacer la categoría MILF, porque hay una diferencia entre una mamá que corre a los 35, 36 años y una que no fue mamá nunca. Claro. Entonces, categoría MILF. Además, comercialmente es algo interesante. No, porque ahí entra el tema sexual. Ay, verdad, otra vez. No te puedo desear, voy a tener ganas de comerte, porque de verdad, en serio. Sí, 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 sí. No, no, pero mira que ese tema parece chévere. No es de que seamos inmaculadas. No. Y ahí entra un poco el tema del coqueteo. No. Yo tengo una vaina. A mí me tocó, no, a mí me tocó mamarme muchas jodas hartas solo porque tocaba. Y no, hoy en día ya me paro y digo, no. Sí. Y como mi marido me levantó, todo bien, en una discoteca, mandó la cara, nos dimos besos, me los llevé para la casa ese mismo día, todo perfecto. Está válido poner límites a lo que no te gusta, es que así tiene que ser. Es que eso es lo que vamos. Así tiene que ser. Pero. Es que hay mucho man mamón que es muy intenso. Uy, sí, también. Por eso, entonces las reglas no son como que no puedas coquetear, sino de, ya te dije que no. Ay, pero marica, que no. Sí, no, no. Entonces tus hijos van a aprender a que si les dicen que no, pues ya, dicen todo bien, ya va. Sí, marica. Ah, ves, ahí está la diferencia. Es verdad. Que si a uno le están copiando hay que leer las señales. Es verdad. Y que las mujeres nos enseñaron que. Ella, sí. Tocó, entonces tocó, tocó darle el beso porque tocó, no, marica. No, no toca nada. Toca morirse. Eso sí, puedes olvidar. Por eso. Sí, no, eso está bien. Pero bueno, chévere uno ser una milf cuando corres. Sí, a ver, categoría milf. O sea, qué chingba pertenecer a la categoría milf, ¿no? A ver, bien, vamos, chocas a cinco. Vamos, o sea, sube el ego, ¿no? Claro, porque además ya parí. Claro. Y me preparé para correr una maratón. Sí. Fensible. Bien, y además te gusta estar en forma porque, o sea, chévere estar bien. Entonces estoy rica y buena. Exactamente. Categoría milf. ¿Viste cómo se voltea todo? Un selector es una categoría de élite. Exacto. Cintuenta milf. Listo, mani. Y tenemos una cinco camilf, ¿no? Claro. Una cinco camilf. Diez camilf. Diez camilf. Y nos caen todas las organizaciones feministas. Todas. O sea, nos cierran. Aquí acabo de perder todo lo que estaba diciendo de todas las milf. Todo mal. Todo mal. Oye, para cerrar, ¿tú crees que en algún momento de la vida, si nos va a tocar ir a Italia, abrir un restaurante y vender pasta a ti y a mí? Estaba pensando. Sí. Sí. Total. ¿Por lo de los medios? Sí. Mira, es que, a ver, para que la gente sepa, en 2010, claro que Clara Tamara, con esa clarita, ¿no? Sí, yo vi. El otro día volví a decir que se va a acabar la radio y la televisión. Ay, mi hijo, ya, deja de joder. Tú te vas a morir y no se va a acabar la radio. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, pero como yo pienso que mañana se va a acabar el mundo todo, entonces hay que hacer un negocio antes. Eso lo está pensando desde hace 15 años o más. Claro, entonces yo le propuse a Silvana que hiciéramos un restaurante italo-colombiano que se llamara Frijoletti, con sede en Sandorato Valdicomino y alguna sede cerca. Ahora que estoy dando a mis hijos al colegio que queda en la calera, paramos a desayunar. O sea, me voy temprano para que no escoja el trancón. Sí. Y llegamos temprano y después del peaje hay un desayunadero que se llama Don de Rosy. Sí. No, marica, o sea... ¿Ese es? O sea, eso es lo que hay que hacer, el Frijoletti, pero que se llame, o sea, sí. Ok. ¿Qué opinas? Bueno, pero me tocaría irme con mi marido, mi chino, tú te llevas tus chinos todos. No, pues yo también, yo tengo tres chinos, mi hija mayor nos va a ayudar, espero tener... Ah, pues que Daniela ya es una señora, ya que maneja el negocio. Sí, pero, por ejemplo, vamos todos a Don de Rosy Comino y yo también espero tener... Alejandro va a estar viendo esto, Alejandro te compra la idea porque ese man quiere irse. Toda la vida me ha pintado y si nos vamos a vivir a un pueblito de Italia, me dice. Sí, San Donato de Rosy Comino. Tengo para arrendarles ya, o les presto, hay una casa ahí lista, libre. Sí. Ay, marica, no es ideas que Alejandro Valencia agarra y me... Pero estoy hablando muy en serio, de verdad, y nos vamos a... Bueno, pero en los chinos, ¿cómo me los llevo? Pero, pero... ¿Cómo así? Estos hijos son italianos, ¿no? Pero, sí, no, el problema no es ese, es que la mamá no me va a dejar llevarme... Ah, estoy de acuerdo, sí. Es cierto, pero... Bueno, ¿por vacaciones? Bueno, y si empezamos en la calera. Bueno. Oye, muchas gracias por invitarme a tu terraza. Muchas gracias. Óyeme, sería un gran nombre de uno de la terraza. Bueno, podemos armar algo tú y yo. Una especie de pulso ahí, de varios, un variopinto. Bueno, un variopinto de emociones. Hace mucho tiempo no decíamos variopinto de emociones. Y que se llame frijolete y el restaurante. Bueno. Y empezamos a montar todo el emprendimiento. Bueno. Bien, chévere. Bien, vamos a ver cómo nos va. Bueno. Si tenemos más de 20 views... Vamos a tener más de 20 views, marica, tenle un poco más de fe a mi podcast. No, a tu podcast, sí, a tu invitado, no. Chao, que les vaya bien. Sí, en poquís que... Ya salió buenísimo, ¿no? De verdad, ya vamos a hacer una vaina. Sí. Bueno, vamos a ver. Muy bueno. Gracias. Si les gustó este episodio, no duden en compartirlo. Prendan la campanita para que les llegue la notificación cada vez que haya un episodio nuevo. Me pueden seguir como arroba Silvana Gómez en todas las redes sociales. Silvana con Y. Nos oímos en unas próximas onces. Un podcast producido por Relatores. ¡Gracias!